El presidente de la Reunión de la República 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 Si unimos a todo el sector en torno a una mesa que pueda hacer ese papel de comunicación y de llegada al gran público dando confianza y generando esa marca de provincia, esa marca de energía verde, creo que estaremos contribuyendo a cerrar esa pata que nos puede permitir engranar un sistema que a cuatro años, dos o cuatro años, debe dar empleo y oportunidades al interior de la provincia.